Realizamos, líneas en forma de abanico, en todo el pétalo. Yo lo realicé con un solo hilo. Con una sola hebra de hilo, cristal. Dejamos 2 milímetros de espacio, entre cada línea. Y acá abajo del pétalo, vamos a juntar las líneas, y arriba van a estar separadas. Vamos a realizar como un abanico. Gracias. Gracias. Con el segundo tono con una sola, hebra de hilo. Vamos a realizar un petatillo, en horizontal, aquí mi pétalo es grande, y solo lo realicé en la cuarta parte de la hoja, pero les recomiendo que hagan un poco más lleno el petatillo. Gracias. Con el mismo tono, pasamos a la hoja. Pasamos en medio de los dos hilos en vertical, tomamos un hilo de cada lado, y fijamos en el contorno. Pasamos otra vez en medio, de los dos hilos, y fijamos en el contorno, así lo haremos hasta llegar en el contorno de la hoja. Si en las orillas les queda solo un hilo, este también lo fijaremos en el contorno. Esta puntada la trabajo mucho, para realizar y bordar diseños de, flor sol, claveles, pétalos pequeños, hasta en canastas la he aplicado. Vamos a salir hacia arriba, dejando 3 milímetros de espacio, y pasamos en medio de los dos hilos, pero no van a estar al par de los primeros amarres. Entonces, los vamos a ir alternando. Para ir formando unos pequeños triángulos, como ven ahora el nidito queda en medio de los dos hilos de abajo. Volvemos a sacar en medio de los dos hilos, vamos a realizar otra vez los amarres alternados, nos va a quedar al par de los primeros amarres que hicimos. Y esto lo trabajaré en toda la hoja. Es una puntada de red o punto malla. Si no les gusta que les quede el espacio en blanco, pueden rellenarla o como yo hago, cuando hago este tipo de bordado, lo pinto pero aquí se me olvidó pintar la hoja para que no se viera lo blanco. ¡Gracias! 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 Terminé de bordar la hoja, así es como queda, miren se ve bonita, luce muy bien, igual pueden rellenar el diseño y encima pueden realizar la puntada. Y si te gustó la puntada, regálame un like, comparte y suscríbete al canal.